De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De arriba vengo, ponchibicuña, cantando copia en el carnaval De arriba vengo, ponchibicuña, cantando copia en el carnaval De mis queridas tengo el invierno y en mi acullico la soledad De mis queridas tengo el invierno y en mi acullico la soledad De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De mis hamburgues traigo esperanzas, sueños y penas pa' la humildad De arriba vengo, ponchibicuña, cantando copia en el carnaval De arriba vengo, ponchibicuña, cantando copia en el carnaval De mis queridas tengo el invierno y en mi acullico la soledad De mis queridas tengo el invierno y en mi acullico la soledad De arriba vengo, soy de la puna, carieta y luna, florea bancada De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar ¡Bueno! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡ tą, Chicken, Jessica, who is he Joe, chau, 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 chau Muchísimas gracias, la marca, muy agradecido por el cariño ¡ consiste en él para comer, cariño, chau, 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 chau